Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos otro de los tipos celulares del tejido conjuntivo, en esta ocasión los dos tipos de adipocitos. Los adipocitos son células especializadas en contener lípidos. Su nombre viene de los prefijos adipo y significa grasa o grasiento. Para estructuras que tienen que ver también con grasa o con tejido adiposo, vamos a leer palabras que comienzan con el prefijo lipo, del mismo nombre en griego, y que también significa grasa. Oso, en el tejido adiposo, es una palabra que significa abundante en. O sea, adipocito es la célula que es abundante en grasa. Los adipocitos se forman a partir de unas células que derivan del tejido mesenquimático y que se llaman lipoblastos. Los lipoblastos o preadipocitos van a ser las células de las cuales se van a derivar las dos formas maduras que vamos a revisar en esta presentación. Recuerda que las palabras, los términos que terminen en el sufijo blasto van a estar relacionados con células en desarrollo, en actividad metabólica o en este caso en células en madurez, que no están completamente diferenciadas. Cuando una célula mesenquimática se empieza a diferenciar en un lipoblasto, se nota esta característica porque va a empezar a notar gotas de grasa en su citoplasma. Aquí, antes de avanzar, tenemos que tener claro que cuando hacemos cortes de adipocitos en técnica de inclusión en parafina y los teñemos con técnicas tradicionales de tensión como hematoxilina de osina o alguna tricrómica, no vamos a observar los lípidos, no vamos a observar la grasa. Primero, para empezar, el formaldehido no es un buen fijador de grasa. Y durante el proceso histológico, la grasa de los adipocitos, los lípidos de los adipocitos, se van perdiendo. Tú, cuando has estudiado los pasos de la técnica histológica en inclusión en parafina, has visto que se utilizan solventes como el gileno, el citrisol, el limoneno, el tolueno o incluso el cloroformo como parte de la técnica de inclusión. Y todos estos solventes van a diluir y van a disolver los lípidos de las células. También la parafina va a actuar como un disolvente cuando está en infiltración sobre estos lípidos que están contenidos dentro de las células. Entonces, no se fijan bien con técnicas de rutina. La grasa, los lípidos, no se van a conservar durante la técnica histológica en procesamiento por parafina porque se van a disolver. Y los pocos lípidos restantes no se van a teñir con las técnicas de tensión que utilizamos porque normalmente éstas están aplicadas usando soluciones acuosas. Si nosotros queremos demostrar los lípidos o el tipo de lípidos que se encuentre en una muestra de una biopsia, debemos de hacer primero una fijación correcta y se recomienda que los cortes se hagan por inclusión en medios de congelación. Se corte con un crióstato y se utilizan colorantes hidrófobos diluidos en soluciones acuosas como el sodal negro B o el rojo oleoso O, por poner un par de ejemplos. Teniendo todo esto en cuenta, el contenido de los adipositos, el interior de los adipositos, donde se debería de observar el contenido lipídico, los lípidos, se va a observar blanco, como si no hubiera nada ahí. En el esquema del lado izquierdo, los lípidos estarían reservados en todo este espacio amarillo, así como una gran gota de grasa. Tenemos el núcleo en un extremo del adiposito, generalmente está comprimido. Ahorita vamos a ver su morfología. El citoplasma está color rosado. Aquí estamos observando muy pocas indicaciones de organelos en este delgado citoplasma que queda justamente muy delgado porque casi toda la célula está conteniendo esta gran gota de lípidos que se ve de color amarillo. En una fotomicrografía, ya en un corte histológico, cortes en parafina y teñido con hematoxilina eosina, vamos a observar que esa gota lipídica, esta que está aquí coloreada de color amarillo, la vamos a observar como grandes espacios blancos. Grandes espacios blancos bien delimitados por citoplasma o por esta membranita de color rosado. Puede ser un poco de citoplasma del mismo adiposito o puede ser fibras de colágeno de la matriz extracelular que está rodeando a cada una de las células. Ahora, una forma en la que podemos distinguir y diagnosticar que estos espacios blancos son adipositos y por ejemplo, no son luces de un tejido epitelial, pues está muy fácil, solamente hay que ver su borde, su contorno, generalmente el contorno de los adipositos de este tipo va a estar formado por esta membrana muy delgada, rosada con hematoxilina eosina y no vamos a observar células epiteliales alrededor. Si no tienes células epiteliales alrededor, estos espacios blancos no pueden ser luces. Y estos espacios blancos tampoco son geles, puesto que no están en una apariencia amorfa y dispersa entre fibras de colágeno, sino que están contenidos en todo su contorno. No hay un espacio donde se vea que este espacio blanco, o sea, no hay un sitio, no hay un sitio donde se vea que este espacio blanco no está delimitado por esta substancia rosada, que te digo que puede ser un poco del citoplasma del adiposito o las fibras de colágeno que se van a encontrar alrededor de ellos. Hay dos tipos de adipositos en verdebrados adultos. Los más comunes son los adipositos uniloculares. Son células de reserva de grasa que contienen una gran gota de lípidos, principalmente triglicéridos, como los que estábamos observando en la fotomicrografía anterior. La palabra unilocular viene del latín unus y locus. Unus significa uno o único, y locular desde luego que significa lugar. Entonces son adipositos que tienen la gota de grasa o la reserva de lípidos en un único lugar. Los adipositos uniloculares son células extremadamente grandes, que son muy esféricas en fresco, son muy esféricas, y con el núcleo que está presionado contra la periferia de la célula, como lo observamos en el esquema anterior. Están caracterizados como células de reserva energética que aíslan y protegen a los órganos, principalmente contra golpes o contra la pérdida de calor, o para hacer un aislamiento térmico, evitar que entre calor al cuerpo, o generalmente evitar que el calor salga del cuerpo. Y también son células productoras de leptina, que es una proteína que estimula el metabolismo, lo acelera, y que inhibe el apatito. Entonces esta leptina producida por los adipositos uniloculares también evita que entremos en sobrepeso y en obesidad. Un adiposito unilocular proviene de una célula mesenquimática que va a ser activada y volverse un preadiposito o lipoblasto. El piradiposito empieza a reservar pequeñas gotas lipídicas, las cuales se van fusionando hasta convertirse en una sola gota lipídica que ocupa prácticamente todo el citoplasma. Es normal, es muy común que veamos grandes gotas lipídicas rodeadas por esta pequeña capa que te digo que puede ser formada por un poco del citoplasma del mismo adiposito unilocular y de las fibras de colágeno que lo van a estar rodeando. Y el núcleo cuando podamos ver el núcleo va a estar comprimido bien aplastado en la periferia de la célula. Es muy normal que no podamos encontrar el núcleo de un adiposito unilocular porque el volumen de la célula es muy grande y a veces la navaja del micrótomo pasa y corta en un lugar pues donde no estaba el núcleo entonces no lo vamos a observar. En ocasiones vamos a ver núcleos de células más grandes alrededor del adiposito y estos núcleos generalmente son ovalados o redondeados no están tan extendidos y tan aplastados como el núcleo del adiposito entonces estos núcleos que están alrededor pueden ser núcleos de fibrocitos, de fibroblastos o de alguna otra célula del tejido conjuntivo. Además no hay que olvidar que hasta ciertos grados es común que alrededor de los adipositos uniloculares se encuentren algunos capilares sanguíneos entonces no va a ser raro encontrar eritrocitos adentro de su capilar rodeados por células endoteliales. Aquí vemos una fotomicrografía de otro corte con hematoxilina eosina aquí por ejemplo lo que podemos hacer para distinguir los adipositos pues son todas estas gotas lipídicas grandes que no están rodeadas por un epitelio o sea no son luces y que alrededor de su contorno vamos a encontrar en algunos casos estos núcleos muy pegados a la gota blanca lipídica bien aplastados, bien comprimidos, muy oscuros de una tonalidad vasófila muy intensa y que a veces si lo podemos asignar a una célula por ejemplo este adiposito tiene aquí su núcleo este adiposito es posible que este sea su núcleo de este adiposito es muy posible que este sea su núcleo pero por ejemplo este núcleo podría ser del adiposito de la parte derecha o del superior izquierdo hay ocasiones cuando están muy pegados o por ejemplo en este caso donde no sé no puedo diagnosticar solamente con esta fotomicrografía si este núcleo es de esta célula de este adiposito unilocular o es de este otro adiposito unilocular te digo que estos núcleos que también observamos alrededor de los adipositos entre el tejido conjuntivo que se encuentra entre ellos a menos de que tengamos algún diagnóstico especial serían como este un fibroblasto o este un fibroblasto o como este un fibrosito o un fibrosito también por acá probablemente entonces algunos adipositos van a aparecer sin núcleo otros adipositos van a presentar como aquí a la izquierda es un núcleo bien definido muy oscuro de una tonalidad muy intensa bien vasófilo y en otras ocasiones el núcleo del adiposito va a estar tan asociado a dos gotas lipídicas que va a ser muy difícil definir a cuál de las dos células pertenece estas otras estructuras que aparecen entre los adipositos uniloculares de esta fotomicrografía son venas venulitas más pequeñas o capilares sanguíneos como este es otro capilar sanguíneo aquí veo un núcleo de una célula endotelial de una célula de epitelio plano simple que está asociada a este capilar sanguíneo por la morfología del núcleo por la forma en la que está acomodada yo creo el diagnóstico sería que es una célula endotelial estas zonas ligeramente anaranjadas más intensas serían los eritrocitos aunque normalmente los núcleos de las células endoteliales no suelen verse tan oscuros aunque en esta fotografía parece que sí sí es un poco más común pero normalmente están un poco granulados los núcleos de las células endoteliares pero bueno adipositos uniloculares estas células deberían de ser de las tres más fáciles de identificar una vez que tomas el ritmo y empiezas a observar cortesistológicos aquí vemos otra fotomicrografía una parte más en panorámica y una con aumento aquí lo que te quiero mostrar es que aunque los libros de histología digan que la forma del adiposito unilocular es esférico esta observación de que el adiposito unilocular es esférico aplica para tejidos en fresco en nuestro cuerpo en los animales la forma de los adipositos uniloculares es esférica pero después del proceso histológico después de haberla sometido a diferentes lavados de solventes es común está bien si los bordes de las gotas lipídicas que marcan el límite del adiposito se encuentran onduladas si tienen formas raras y poliédricas como estos adipositos uniloculares que están aquí del lado izquierdo aunque no es raro encontrar adipositos ovalados o adipositos casi circulares como este el segundo tipo de adipositos son los adipositos multiloculares estas son células que en su citoplasma contienen una gran cantidad de gotas de lípidos de diferente tamaño su nombre completo viene del latín multi y locus multi o multus significa muchos o numerosos y locus al igual que en adipositos uniloculares significa lugar entonces son células que tienen una reserva de lípidos en el citoplasma en muchos lugares o en muchos sitios los adipositos multiloculares están descritos como células ovaladas poliédricas con el núcleo ovalado el núcleo en posición excéntrica esto quiere decir que no va a estar ni en el centro ni pegado en la periferia sino que podría estar en una parte descentrada o sea excéntrica y normalmente el núcleo de los adipositos multiloculares va a ser claro y con granulaciones los adipositos multiloculares son células metabólicamente muy activas que contienen muchas mitocondrias que justamente mantienen el ritmo metabólico y debido a este gran metabolismo van a producir calor y ese calor se va a distribuir al cuerpo por vía sanguínea a través de capilares sanguíneos que lo van a recoger los adipositos multiloculares también provienen de una célula mesenquimática que se diferencia en un preadiposito que empieza a tomar una forma ovalada y que dentro de él va a presentar varias gotas lipídicas este espacio blanco en el esquema del lado derecho es el núcleo de cada uno de los adipositos a veces es complicado definir la forma de los adipositos multiloculares en esta fotomicrografía este sería el contorno de un adiposito multilocular este sería el contorno de otro adiposito multilocular pero en esta sección o en esta sección está muy difícil definir de dónde a dónde terminaría el citoplasma de cada una de las células entonces forma más o menos ovalada dentro de la cual se encuentran espacios blancos que son gotas de lípidos de diferentes tamaños a veces algunas más grandes y otras más pequeñitas y con un núcleo que generalmente tiene una apariencia más clara y granulada no pegado en la periferia no en la parte central sino intermedio o sea núcleo excéntrico en esta fotomicrografía quizá podríamos definir este contorno por donde estás viendo pasar el apuntador como la forma de este adiposito multilocular aquí vemos varios espacios blancos estas no son glándulas no podemos confundir a los adipositos multiloculares con glándulas porque recuerda que las glándulas exócrinas que son las que hemos revisado a estas alturas del curso deben de ser primero células epiteliales y estas células que aparecen aquí en esta fotomicrografía no son células epiteliales entonces gotas blancas núcleo ovalado claro con granulaciones hace un adiposito multilocular donde tenemos otro adiposito multilocular al que se le pueda definir bien su forma por ejemplo en este que está señalado por la flecha superior tenemos un adiposito se ve bien su contorno se ven varias gotas lipídicas de diferentes tamaños pero no se alcanza a distinguir el núcleo también es posible que la navaja al momento de hacer el corte pase por un sitio del tejido donde no se corte el núcleo del adiposito multilocular sino que se corte únicamente su citoplasma quedando apariencias de este tipo pero del lado izquierdo tenemos esta gran célula ovalada este contorno con gotas lipídicas de color blanco y un núcleo excéntrico claro y con granulaciones una vez que le empiezas a encontrar más o menos su maña podríamos definir que este es otro adiposito multilocular aquí está otro tapado por la flecha este es otro adiposito multilocular aquí vemos uno abajo quizá un poco mucho de la parte inferior este es otro adiposito multilocular y así sucesivamente estos espacios más claros que están señalados por estas otras dos flechas y estas células que tienen una coloración rosada van a ser parte del sistema circulatorio todo esto todo este recorrido ondulado que está aquí muy claro es un capilar sanguíneo este es otro capilar sanguíneo esta flecha señala un eritrocito estos dos también son eritrocitos por lo tanto esto es un capilar sanguíneo y acá tenemos una pequeña venulita entonces los adipositos multiloculares también van a estar rodeados de vascularización aquí tenemos otra fotomicrografía de tejido adiposo bueno vemos adipositos multiloculares apenas estamos viendo cada una de las células vemos un par de adipositos multiloculares de hecho cuatro adipositos multiloculares completamente separados no están pegados unos con otros una forma ovalada principalmente tenemos un núcleo claro granulado y gotas lipídicas múltiples adentro de su citoplasma te digo que hay veces o hay sitios como este del lado derecho donde es muy difícil distinguir la forma de cada uno de los adipositos multiloculares porque están tan pegados que es muy difícil distinguir donde comienza y donde termina otra célula pero si ya tenemos un poco de práctica podemos decir que todo esto todo esto es el contorno de este adiposito multilocular que esta parte de aquí este contorno es otro adiposito multilocular aquí 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 en la parte de arriba es muy complicado decir que el citoplasma con las gotas lipídicas de este núcleo termina en algún sitio bien definido o sea no lo podemos diagnosticar tan sencillo y otras veces tenemos fotomicrografías donde parece que es prácticamente imposible definir la forma de un adiposito multilocular pero si observamos aquí este contorno ovalado es un adiposito multilocular varias gotas lipídicas o sea espacios blancos dentro de un citoplasma una célula ovalada con un núcleo claro y granulado otro adiposito multilocular quizá en esta fotomicrografía del lado izquierdo es un poco más complicado pero aquí del lado derecho vemos este óvalo de otro adiposito multilocular y este otro de aquí abajo que ocupa una gran parte de la imagen sí núcleo excéntrico y gotas lipídicas de diferentes tamaños parece sencillo no confundir a los adipositos uniloculares con los adipositos multiloculares lo primero es que generalmente aparecen por separado o sea lo más común es que haya tejidos donde haya solamente adipositos uniloculares y otro tejido donde se encuentran principalmente adipositos multiloculares aunque sí puede suceder que haya algunas de las células acompañando a las demás aquí vamos otra vez los espacios blancos grandes bien definidos prácticamente sin citoplasma sin citoplasma interno de los adipositos uniloculares uniloculares mientras que del lado derecho vemos de nuevo esta fotomicrografía donde notamos la gran cantidad de gotas lipídicas insisto no las confundas con granulaciones de células epiteliales porque no son células epiteliales aquí de los adipositos multiloculares si sucediera podríamos tener los adipositos uniloculares con el núcleo periférico muy oscuro adyacente a la gota lipídica si muy extendido hacia los lados junto con adipositos multiloculares que son ovalados en esta fotomicrografia vemos que los adipositos multiloculares a pesar de que sean células grandes no son tan grandes como los adipositos uniloculares tienen varias gotas lipídicas y núcleo que van desde central hacia periférico aunque normalmente en esta posición excéntrica si esto es lo más común que encontremos una porción con muchos adipositos uniloculares otra porción con muchos adipositos multiloculares que haya vascularización aquí los eritrocitos se ven de color naranja brillante tanto en la parte de los adipositos uniloculares como los adipositos multiloculares y alcanzamos a observar incluso esta barrera física de fibras de colágeno que se encuentran entre los dos tipos de tejido adiposo una región una región principalmente formada por adipositos uniloculares aunque por ahí hay algún multilocular que se cuela y otra región del lado derecho donde hay principalmente adipositos multiloculares aunque hay un adiposito unilocular o dos que se están colando pero lo normal es que haya regiones bien separadas entonces también si te has fijado en estas fotomicrografías los adipositos no van solos no hay un solo adiposito generalmente si encuentras un espacio blanco delimitado por un núcleo plano y ves fibras de colágeno alrededor o sea y no ves muchos aparentes adipositos es muy seguro que eso no sea un adiposito sino que sea una pequeña vénula pero si ves muchas estructuras blancas más o menos redondeadas con una pared muy delgada y con núcleos aplanados ocasionales entre ellas entonces si es muy posible que lo que estés observando sea un tejido formado principalmente por adipositos uniloculares y esto fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbanse a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que los muestre el microscopio nos vemos luego lo que nos vemos y